Las estrellas ganan el partido cinco carreras por cuatro. El primero de esta serie final mañana se ven las caras frente a los gigantes en San Francisco de Macorís. Juegazo, señores, de principio a fin. Los dueños de la casa dijeron, en mi casa no. Ahí está. De esa manera finalizó el partido en San Pedro de Macorís. Ahora sí, recojan. Hay que irse a dormir. ¡Abul!